Ya, siéntate. Siéntate aquí, huacito. Siéntate. Yo sé... Me pongo nervioso, ¿ah? ¡Ella! ¡Todo yo! Yo sé que existe por ahí, por la galaxia, por el planeta, una Susy Lamarque. ¿Sabía que iba a llegar a ese cuero? Además, te apuesto que yo hago que Lucy Lamarque es Susy Lamarque. Este aquí, en este momento, y hago desaparecer a tu Ricardo del Castillo. No, no sé. ¿Quieren amigos? No. ¿Sí? Ah, que no, ya, ya. ¡Date que hay! 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 ¡Susy Lamarque! Ah, ah, que venga, ah, que venga y que posee este cuerpo. ¡Ah, jajaja! Este cuerpo gastado y desgastado por la vida. ¡No, que difícil! ¡Oye, oye! ¡Y la misma parte! ¡Ay, está, 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 está como... ¡No! ¡No, está viste como que está, está llegando! ¡No, no, no! ¿Está llegando? ¡Sí, quiero que llegue! ¡Sí, va a llegar! ¡Ahora, chiquillos! ¡Aquí! ¡Susy Lamarque! ¡Ah, chiquillos! ¡Más hormigados! 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 ¿Dónde estoy? No sé dónde me encuentro. ¿Yo andaba en una gira allá en... ¡por supuesto, yo en Europa? ¿Qué te hagan recorrieron Perú, Bolivia, a todo... Yo estaba aquí, oye, con el otro... ...con el Ricardo del Castillo. ¡Ay! No me hables de ese cambrón, ¡no me hables de ese hombre! Qué horrible ese cabrón de mierda, oye Me tenía agotada, abandonada, pero aquí estoy completa y juvenil Es que eres tan dura Dura, pero dura como zapato Ay, ya, oye Oye, tú venías de Polo Norte, Valencia ¿Dónde crees tan daño? No, lo que pasa es que no se andaban ahí las canarias Pero andaba un poquito bebo, por incómoda Bebo, por supuesto Ay, que me quedo Arriba Ay, que lo pone un poco ligera Ay, la raíta, mirá No me digas que tú eres recatada Ay, ay, mira Vamos a sacar el abrigo a Susy Lamarque Hola, Susy, oye Susy Lamarque, un honor Tenerte aquí en la cocina con la Yoshi Un aplauso fanfarria Ahí, para toda la gente A mi amigo de Concepción, a toda mi gente A mi gran amigo Pablo Aido El abrigo de Murico que tanto ha enseñado a me chear Saludos para ella Saludos Mira toda mi gente de Chile Oye, Susy Dime Susy Dime, dime, yo te digo ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿De dónde nace Susy Lamarque? ¿Por qué eres Lucy, weona? La lúcida La lúcida Ay, pero si la lúcida La Susy yo nací en 1981 Ya Déjalo, déjalo ahí No, la Susy nació en 1982 Soy creación Y mi mentora fue la dueña Que va a descansar en nuestra blog Jefa del Quasalana María ¿Ya? Y ella me dijo Este personaje te va a dar de dinero Y te va a dar de comer ¿Ya? Yo comé a mi brazo en ese tiempo No le hice caso Pero seguí los pasos Seguí los pasos Y... Ya que estoy Y fue Así Para mí Maravilla Oye, tanto brillo Tanta joya Tanta cosa A mí me encanta su estilo ¿Te gusta? Me encanta, wey sí La verdad es cosa Es que es lo que me exige a mí Los contratos artísticos Tú sabes que yo he actuado En Buenos Aires En el Lido He estado en el París He estado en el Colón He estado en... En todos los cines En el Capri Sí He estado también Ya esto es de acá Y me exigen los contratos Ser exuberante Bella Actriz Delicada ¡Qué amor! Y ahí donde más has estado Susy la Marque Cuando no estás en el escenario Cuando no estás arriba ¿Dónde está ahí abajo? Cuando no estoy arriba Y abajo Estoy arrodillada ¡Me encanta! Están bien puestas Estupendas Están muy abajo No, yo creo que te quedo Ahí te quedo perfecto Ahí te quedo perfecto No, ahí faltaría cartulina Guacheta Yo me la pongo Aquí voy a apachar los ojos Sí Voy mirando directo Y le cacho el ojo Al tiro Sí, ponemos Mira Es que para mí que vos Tenís como ojos así Pero así Así Donde poní el ojo Pon... O sea, al aire cuando las matas Y las aplastas Así ¿Está muy mal? Oye, pero La Susy la Marque es una araña venenosa No, 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 no Soy tranquila Soy de las buenas Soy de las que... Pico Y después pico Pico Y pico No, 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 no Me encanta el ojo No, no, no No, no, no No, no No fue para ti el haber estado y haber compartido escenario con la Francis Françoise Y es más ¡Ajúrate por niña! ¡Ajúrate por niña! ¡Ajúrate por niña! ¡Ajúrate por niña! Hola, Francis Françoise Ya sé que tú partinas con ella parecen haciendo show No, la verdad es que con Francis Françoise somos compañeros Somos somos los que pavimentamos esto de acuerdo acá en Chile ¡Cáiganme caguas! Nosotros pavimentamos esto de acuerdo de espectáculo Imagínate, nosotros estábamos actuando Fue maravillosa Quieres que fuera gran reina del cuasa con ella Y llegaba la policía y porque somos artistas para arriba, a pasarlo mal super mal entonces como te digo trabajamos muchos años juntas y después nos contrató mi casa que es Fauto y dijo Susy Lavar que Francis Francois anduvo a trabajar éxito total que ese año gané los premios Grey a la mejor humorista oye que recuerdos maravillosos de mi madre Francis Francois que la llevo aquí en mi alma oye, a ver tirate un zarpazo tirate un zarpazo, tu quieres artista y tu quieres Susy Lavar que quienes deberían ganarse y después de seguirme lo más importante es que siempre que están tan bonitas y tan vigentes y están bien, muy bien, y si se dan cuenta, en todos los mejores papas, en los mejores, quiero decir, porque yo no puedo ir medias mediocres. Ah, y ahora también está lector a la nariz, pues. Ya, yo creo que ya se cumplió a la vejita. ¿A qué? A la vejez. A la vejez. En la foto, en la foto, vestidas con chingüeonas y con tetera y con clube y con medias de acción. Oye, pero hay que reconocer algo, ¿ah? Que yo he visto a la nariz Fontaine y se ve igual, estupenda. Se le ve el medio trasero, las medias piernas, se le ve la media cuera, a pesar de los años, che. Pero, ¿qué? No tienes la cuera, jovencita. O sea, hay una cosa, por ejemplo, está la chiquitita, ¿cuál? Que está la porota. La porota es una chiquitita que de pronto no tiene la altura. De repente, ya en el escenario, baila, como tiene estudio de baile, es más íntegra. La ama a marcarte, la ama a marcarte, se ve estupenda, jovencita, baila muy bonita, hace buenos shows. Pero, tiene efecto también, po. De repente le falta, de repente, crecerse marco, el transformismo, saber que este arte no es vestirse de mujer y verse linda siempre. Saber cómo pararse, saber cómo caminar. Pero ella, como la... Sí, porque todo, todo también, ¿no? Muy bonita, ¿qué digamos? Mi amor, quiero beber, soy bonita. ¡Ah! Ella es bonita. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero descalificar a nadie. Mira yo. ¡TATO RA! Yo no quiero descalificar a nadie. Simplemente digo que hay muy niñas buenas que tienen una cosa y le falta la hoja, se 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 le falta la hoja. A todas les falta todo. No, se le meto buena, para que me hacían los juegan. Entonces, ¿sabís qué? Para todas las que van a ser posibles candidatas en las nominadas a Revelación y todo, éxito, chiquilla. Todas tienen derecho, chicas. Todas, pero las nuevas. Tú, a ti te hablo, que te hacía la mujer y te tomáis fotos. Cerfiel. Ah, esa, sí. Filter. Es el filter que se toma las cifras. Así, el carallo cerca. Amiga, amiga nueva, tienes derecho a ser famosa. Tienes derecho a tener trayectoria. Pero aprende. No todo es una cara linda como yo. ¡Linda! No es juventud como yo. Aprende a ser artista. Ni riqueza, ni joya. Nada. Toma teatro. Estudia un poco de danza. La base. Todo un poquito de jazz. Un poquito de canto. Un poco de actuación. No todo es... Ander, sigle. Ander, sigle. ¿Entendimos el mensaje? Esta se viene con todo, che. Es peligrosa la Susi y la Marquez. Y no me interesa que me pelen estas molas. No me interesa que me han pelado tanto, que soy vieja, que soy de chuilla, que soy, estoy esperada en finales de un patio. ¿Qué me importa lo que a mí me, o sobre todo estas nubias de... ¿Qué me importa? ¿Qué tenés contra las nubias? Susi y la Marquez, ¿qué hacen en el escenario? Me abocatan. ¡Te la ponemos! Esta se suba al escenario y caga. Miren el postre rico que nos hizo Ricardo del Castillo. Para algo que sirva. Mira, qué estupendo, ¿eh? Sí, maravilloso. Oye, ¿y sabés qué? Esta cuestión del postre en verano, re barato. Compráis una frutita, súper saludable, lo pasáis estupendo. Compartes un postre, te entretienes, que haces una película entretenida, rica, escucháis música, lo pasáis estupendo. Ay, pero no, 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 puede ser en la noche si vas a estar con tu novio. Porque eso te hace el juego en el estómago. Y después en la noche... No estoy aconsejando esas cosas. Niña, imagínate que esta huella yo me comí pololo, me la como toda en la noche. Y vamos en el momento, y yo con todo en la valla. ¿Cómo quedáis? Oye, ya. Oye. A ti, Susy Lamarque. Ya. Te voy a pedir que vengas a la silla del palabreo. Llegó el gran momento. Pasa, por favor. ¿De qué tengo que hablar? Tengo que hablar de todas estas nuevas generaciones, güey, que se han despreocupado. Que se ha perdido el espectáculo en Chile por todos estos barricones nuevos, güey, feos culiados. Que siempre están en la misma, güey, haciéndose el papel de linda. Estoy aburrido que siempre digan que las viejas, que las viejas, los pastéis, siempre se están fijando en esas. Pero son las viejas las que están vigentes. Son las viejas las que son las anfitriones, los pubes, las discotecas, en los mejores espectáculos de Chile. Las consagradas están en el encha y como Sabrina Adone. Y todas las que critican, lo único que saben decir son puras, güey, estos barricones feos pintados. Estoy hasta la zorra con esas barricones pobres. Voy a vivir el año y voy a morir. Y las voy a seguir pelando y las voy a huir a todas esas platinadas con patas chuecas. Que no saben ni siquiera hacer un pasé. Y se creen transformistas. Feas de mierda. Aprendan lo que es ser artista. ¿Alguna otra cosita que decir, digo yo? Pero este me da tanta rabia, güey, no te cabras como un chate ahora, güey, no sabés no ser ni una güeyada. No, pero yo te debo decir una cosa. Yo soy bien honesta y soy bien franca y soy bien directa y soy bien... Hay chicas nuevas buenas, hay que reconocer. De 10 que han nacido nuevas, que están naciendo, de 10, como 4 o 5, va a haber trayectoria. Porque tener trayectoria, mi niña, no es ser vieja. Tener trayectoria significa que ganar un premio es ser exitosa en la vida artística. Para las estúpidas bobas que hicieron la primera trayectoria en la vejez. Mentira. Cuando los grandes actores, los grandes artistas ganan un premio en la trayectoria es porque han tenido el éxito en su carrera. Vamos a ver si algunas no podrán tener. Te quiero regalar este disco, ¿ya? Que es el disco con las canciones de la Joji para ti, para Susi Lamarque. ¿Ya? Para que lo puedas escuchar, disfrutar. Ahí hay canciones como El Chiquitín, Mi Vecino, Te Gusta Poco, La Terremoto. Oye, cuando en la noche estés excitadísima... Miro esta foto. Bueno, las emergentes claramente se están ganando un espacio, pero las consagradas no pueden perderlo. Y la cocina con la Joji abre ese espacio para quienes, para todas esas artistas consagradas que todos nosotros conocemos. Así que, eso, pues tú eres una consagrada, pues... Ay, sí, consagrada. ¡Mira la consagrada! ¡Eso, gracias! Muchas gracias, Susi Lamarque. Pues sí, tú, antes de despedirme, antes de despedirme, quiero despedirme de toda mi gente. Y ahora, no hablando en serio, quiero mandarle un saludo a todo Chile, a mis grandes admiradores, que me siguen por tantos años. A las nuevas generaciones en Facebook. Susi Lamarque, que tengo una cantidad de solicitudes, mucha gente joven, que les encanta este personaje caricaturesco. Y la verdad, gracias a ustedes, gracias por supuesto acá donde se hizo las grabaciones, esta es la olla, la olla, y ojalá que no nos vayan a quemar, pues bueno, pero que... ¡A vos no! Gracias, gracias, infinitas gracias, bendiciones a todo el mundo, y chicas nuevas, son bromas, tú sabes que el personaje es así, un poco histónico, un poco hiperventilado. Chicas nuevas, arriba, a estudiar, a trabajar y a prepararse, no me enfoque las tetas. Y aparte de eso, la nuestra, la trayectoria, saludo, saludo, saludo a todas, por supuesto. Y mis bendiciones a Francis Francois, que estará en el cielo, que es mi mamá. Beso. No, dame un beso, como mujer chingadera. ¡Ah, ya, un beso! ¡Permiso, ah! ¡Ay, no sé, mira cómo es esto! ¡Ah, a mí igual! Así nos tomaremos un heladito junto, para mientras charlamos...